¿Qué tal el bolo? ¿Qué temas os han faltado? Por ejemplo, Pray for them They're working in tonight's mood The crack of doom They're working with them They had to have ended up with the rest of the game Hunter Seeker ¿Y os lo habéis pasado bien? Sí, super guay Hemos sido los únicos que nos hemos movido por aquí Los del M.O.S. El M.O.S. soy yo Eh... También ¿También qué? Mirad, 3.50, 3.50 Está bien La Sara ha estado bien ¿El sonido qué tal? El sonido guay 3 euros 4 Este Nico era un poco momia, pero sí Bueno, ha estado bien Manda un saludo a Staticage Un saludo a Staticage Que siga subiendo Eh... Y...